Los trabajos de arqueología siguen dando frutos en Jalisco. Ahora tocó el turno de la Sierra de Manantlán, donde fueron descubiertos vestigios de culturas prehispánicas gracias a los trabajos de la doctora Chloe Maripo Medio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde el año 2018, los primeros trabajos de campo que hemos realizado en lo que es un pequeño porcentaje del territorio de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. Son unos 30 sitios, de los cuales destacan más de 80 petrograbados y sitios de distintas culturas, distintos periodos prehispánicos, sitios con arquitectura sencilla, con arquitectura monumental. También hay cuevas y algunos elementos coloniales que también son del interés para el patrimonio cultural de esta región. La investigadora asegura que no se esperaba encontrar esta cantidad de hallazgos, que poco a poco revelan la historia de los municipios del sur de Jalisco, donde está la Sierra de Manantlán, como Cuautitlán de García Barragán y Tolimán. En este último, hay un peculiar sitio llamado Los Cerritos. Los Cerritos es un sitio muy interesante porque es a la vez el sitio más antiguo que hemos encontrado. Se caracteriza por un conjunto arquitectónico monumental, compuesto de ocho montículos, ordenados cardinalmente, con un pequeño altar central. Se encuentra al límite de la reserva en el municipio de Tolimán, al borde del río Armería, en un paisaje absolutamente majestuoso entre lo que es Cerro Grande y las faldas del Nevado de Colima. En el lugar, el equipo de trabajo de la investigadora ha encontrado cerámicas y puntas de obsidiana, lo que hace pensar que este fue un lugar de encuentro entre las culturas de Colima y la de Teuchitlán en la región Valles de Jalisco. A propósito de su rescate, la doctora realizó gestiones con el municipio y el dueño del terreno donde están los cerritos para evitar que esta fuera destruida, ya que ahí se pensaba sembrar agave. Solamente hemos recorrido apenas, ni siquiera un 10% del área de la reserva. Yo creo que en los cinco o hasta diez próximos años que vienen, la ambición es de poder cubrir toda la área de la reserva y de registrar todos los sitios arqueológicos en toda su diversidad que presentan, preservarlos y para poder valorizar un patrimonio cultural particular y específico del sur de Jalisco y del occidente de Mesoamérica. Para este trabajo, la doctora Chloe Maripo Medio ha tenido el apoyo del Centro Universitario de la Costa Sur, de la Reserva de la Bióspera Sierra de Manantlán y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Jalisco, institución a la que se le entregará el reporte técnico de los descubrimientos. ¡Gracias!